Y escuchen esto, una Biblia hebrea de más de mil años de antigüedad se vendió por una cifra récord de 38.1 millones de dólares en Nueva York, convirtiéndose así en el libro más valioso vendido en los últimos 30 años, según la casa Sotheby's. El Cobra Exazón Data, de finales del siglo IX o inicios del X, es la Biblia hebrea más antigua y completa encontrada. El embajador estadounidense Alfred Moses compró la obra en nombre de una organización que la donará al Museo Anu del Pueblo Judío de Tel Aviv en Israel.